¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú a un Mundial, Ramón! ¡Volvemos a un Mundial después de 36 años! La cadena noticias todavía está transmitiendo desde la noche. La noche toda la gente hizo lo que quiso, tomó todas las calles real para poder festejar este marcador y llevarnos ¿a dónde? ¡Al Mundial! Nos vamos a Rusia 2018 y hoy también hay que celebrarlo. Sí, definitivamente y ser seguidores de que con el esfuerzo, con la perseverancia, con la constancia y la decisión podemos llegar a ser grandes. Entonces eso nos tiene que servir para todo. Y muy feliz como peruana y sé que todos los peruanos estamos muy contentos porque después de tantos años estamos yendo a Rusia. ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Volveremos al Mundial! ¡El Perú triunfará! ¡Hasta Rusia llegará! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! Bien, acá la gente también está. Señora, ¿felices, emocionados? Sí, muy feliz, muy emocionados, una alegría, este, muy, 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 no sé cómo lo puede expresar, ¿no? Más que nada el gol de Farfán que hizo llorar yo creo que a todo el Perú en homenaje a Paolo Guerrero, ¿no? Claro, Cristian Ramos también nos dio una alegría tan grande, ¿no? Felices, contentos y realmente muy, muy, muy emocionados porque esta selección, estos muchachos nos han llevado a Rusia 2018. ¿Esperaba usted este marcador? Sí, sí, decía, sí, porque los muchachos tenían esas ganas de jugar, ese ánimo, gracias a todo el Perú que le ha puesto su garras, su confianza en ellos y a nuestro entrenador Gareca. Al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Estas son las impresiones de los huancainos, el día de hoy amanece Perú triunfador, amanece Perú con muchas ganas de seguir haciendo las cosas y el deporte, sobre todo el fútbol, es lo que nos inspira a seguir adelante. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú triunfará, hasta Rusia llegará. Al mundial, al mundial, volveremos al mundial, el Perú. Así es como se está viviendo ahora aquí en Huancayo, el momento eufórico para todos, el de celebrar que Perú está ya en el mundial. Nos vamos al mundial Rusia 2018 y a todos ya muy atentos a prepararse porque se vienen más encuentros y esta vez nos vamos a poner con más fuerza la camiseta blanca y roja. Volveremos al mundial, volveremos al mundial.